La saga de Granola cada vez se acerca a su punto clímax desde hace ya unos meses que dio inicio a este nuevo arco de Dragon Ball Super, pues tras lo que hemos visto en los recientes números del manga, con respecto a la venganza de Granola y por supuesto su deseo que se ha cumplido en el capítulo 70 al convertirse en el aparente ser más fuerte del universo, y que nos ha dejado con la expectativa hacia los próximos números como el capítulo 71 que saldrá este mes de abril, pues los tres caminos de estos tres personajes están a punto de cruzarse, por la venganza, la superación y la ambición lo cual los unirá hacia un próximo enfrentamiento, para decidir quién será realmente el guerrero más fuerte de este universo. Sin embargo a pesar de que este final nos da la idea de que Granola, Goku y Vegeta pronto se encontrarán, como va esta saga puede que realmente esto tarde un poco más, pues como vimos el mismo Whis ya conoce la existencia de Granola, y como el mismo lo dijo parecería que este personaje sería un problema tal cual lo dijo el pezoráculo, un guerrero que desestabilizaría el balance de poder en el universo, un gran problema que incluso puede que sea necesaria la intervención del mismo Bills, aunque claro todo dependería del accionar del ángel, sin embargo podríamos pensar que realmente los que terminarán por resolver este problema serían en si Goku y Vegeta, por supuesto después de completar o solamente avanzar en sus entrenamientos para el ultra instinto y el Hakai, lo cual los pondría en ventaja hacia Granola cuando llegue su encuentro, eso sí a pesar de que aún no conocemos el 100% del poder y habilidades de Granola después de cumplir su deseo, y tal como parecería por lo menos en estos momentos, Granola se mantendría por encima de los Aejin, pues su confianza y su muestra de habilidad en su enfrentamiento en contra de Oil y Maki, nos daría una idea de los resultados de este deseo cumplido por Torombo, aparentemente no solo se volvería más fuerte, sino que adquiriría nuevas habilidades como por ejemplo la detección de aquí, y también aparentemente el Hakai de los destructores, aunque claro no podemos pensar realmente si se trataría de eso, pero por lo visto en el número 70 lo podríamos inferir, un poder que lo usaría ahora para poder enfrentar a Freezer y así cumplir su venganza en contra de este por la extinción de su raza, pues a su perspectiva el emperador y su subordinado Saiyajin serían los culpables, aunque ya sabemos realmente quién estuvo detrás de eso. Sin embargo Granola solo podría esperar por la ubicación de Freezer, pues ahora que conoce su existencia tendría un objetivo claro, pero también pensando sobre qué es lo que sucederá cuando Granola descubra no solo la una existencia de los Saiyajin, que pensaba extintos hace 40 años, sino que ahora no solo existiría uno, sino que habría 8 supervivientes de esta raza en el universo, con Goku y Vegeta en el planeta de Bills, Gohan y los niños en la tierra y por supuesto y más importante, el legendario Saiyajin Broly en algún planeta de la galaxia. Un tema muy importante pues Broly ha estado fuera de escena desde hace tiempo, pues después de su película Broly estaría desaparecido a pesar de existir fuerzas como mora en el universo durante la saga anterior, pensando que podrían haberse topado durante el genocidio de la cabra mágica, pero que hasta este momento no lo hemos visto más. Y ahora con este nuevo arco y con la gran importancia de la raza Saiyajin una vez más en Dragon Ball, más que nada por parte de Granola y su búsqueda de venganza, podríamos darnos a la idea de que este sería el momento perfecto para poder ver de nuevo al legendario Saiyajin en acción, pues Granola ahora que puede detectar el ki, ya sea por él mismo o gracias a Otomiru podría localizar a Broly en el planeta Bampa, junto con Chilai y Lemo o en algún otro planeta como nos dejó la película, y tal vez este sería el momento tras el manga 70, pensando en lo que podría ser pues tal vez mientras Granola viaja de regreso a Cereal o hacia algún otro lugar, tal vez buscando a Freezer por su cuenta, pasando por un planeta extraño detectaría una presencia que llamaría su atención, muy poderosa y que por algún motivo lo sentiría muy familiar, como cuando su planeta fue devastado hace 40 años, o tal vez siendo avisado por Otomiru sobre esa presencia, pero que de cualquier forma lo haría bajar a ese lugar, y mientras investigaría el lugar, llegado su momento se toparía con él, un Saiyajin con vida, y aunque Broly claramente no lo vería como una gran amenaza solo pensando en quien se podría tratar, Granola no lo pensaría dos veces y tal vez recordando esos momentos de hace 40 años, la devastación, la destrucción de su pueblo lo pondrían fuera de control tal cual le ocurrió al enterarse de la existencia de Freezer, dando inicio a una gran batalla entre los dos, Broly el legendario Super Saiyajin y Granola, el mortal más poderoso del universo, no solo dando inicio al verdadero conflicto, sino también como una prueba y un momento claro para poder conocer el verdadero potencial de Granola, en cuanto a su nuevo poder, pues el enfrentarse a un ser que puso en aprietos a Goku y Vegeta incluso en el estado de Super Saiyajin Blue, nos podría dar a la idea sobre el verdadero poder concedido por Torombo, después de todo entregar 150 años de vida habrían valido completamente la pena para Granola, claro a pesar de que realmente espero que esto ocurra, pues no veo otro momento para que Broly aparezca nuevamente en Super, podríamos pensar que sería muy pronto, después de todo aún faltaría ver el entrenamiento completo de Goku y Vegeta, el accionar de Freezer y por supuesto los planes de Elec y los Gita con respecto a Granola y la gran amenaza en la que se ha convertido, además de la importancia de Zuno en las ambiciones de Elec y por supuesto aún pensando un poco en el posible rol de 7-3 en esta saga, lo cual haría parecer que este encuentro estaría muy precipitado, más aún pensando que también existe la tierra y podría ser un punto importante también en la historia, pues la venganza de Granola lo haría llegar a lugares que no esperaríamos, además de pensar que ya se nos anticipó esto, el encuentro de los Zellín y Granola, que no sabemos cuánto tendremos que esperar para ello, pero que por supuesto será el punto máximo de esta saga y eso a pensar que es lo que nos tienen guardado para el futuro Toriyama y Toyotaro, y que veríamos a dónde nos lleva este próximo 20 de abril con el número 71 del manga, pues el choque de estos personajes es el punto que todos esperamos, pero más aún por lo menos poder ver algo con respecto al legendario Super Saiyajin y que pueda tomar un rol importante en esta saga que poco a poco esperemos y mejore y se convierta en la mejor de todo Dragon Ball Super hasta la fecha. Goku y su maestría de la doctrina egoísta, Vegeta y su búsqueda del poder de los destructores, Granola y ese deseo de venganza, LX y los hita con su búsqueda de poder en base al control y la información, y tal vez incluyendo a Broly como el detonante de esta batalla que decide el balance de poder en el universo. Después de todo lo canonizaron por alguna razón, no solamente para verlo en una película. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Broly tenga alguna aparición en esta saga? Y más importante si lo hace, ¿tendrá alguna importancia o solamente será una anécdota que solo vimos en su película en 2018? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. En fin, muchas expectativas tenemos sobre esta saga y que ya veremos en el próximo número junto con los borradores de esta una semana antes de su salida. Así que por supuesto, para que no te pierdas nada de esta saga en el canal, puedes suscribirte si no lo estás y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias!